Jugando de lateral derecho y lateral izquierdo, noche completa, sobre todo segunda parte completa. Álvaro, hola, buenas noches y enhorabuena. Hola, buenas noches, gracias. Yo creo que la segunda parte del equipo ha sido muy, muy buena. El míster Larasca ha acertado mucho con el cambio táctico que ha hecho, nos ha hecho presionar más arriba. Estando con 10, yo creo que ha sido una segunda parte muy buena por nuestra parte. El pleno personal, ¿cómo cambia? Creo que fue en el último partido aquí de Champions frente a la Juventus, donde el público se fue enfadado contigo, coreando tu nombre durante parte de esta segunda parte. Fue contra el Sevilla en Liga, pero ese día ya les di las gracias a los que me habían apoyado, a los que me habían exigido más. Hoy otra vez agradecido. Yo creo que este público, cuando lo haces bien, te lo sabe recompensar, cuando te esfuerza, cuando haces el máximo y otra vez agradecerles. ¿El penalti es? Porque parece claro que no te tiras, pero no sabemos si te llega a tocar o no. No, no, me da, me da. Yo lo he dicho ahora y te lo digo. Amarilla no es porque me ha tocado. Luego, si no quieres pitar el penalti, no lo pites. Pero yo creo que Amarilla nunca. También cambia mucho el partido en la segunda parte con la entrada de Xavi Alonso. Pero más que tú tanto, celebrarlo tú, lo ha celebrado él cuando estaba en la banda. Se nota que es amigo. Sí, muy, muy amigo. Yo creo que, bueno, gente dice que, mucha gente, ¿no? Yo creo que todo el mundo dice que dependemos mucho de Xavi. Yo creo que el problema no es nuestro, sino suyo, que es tan bueno que te cambia todo, ¿no? Yo creo que no hay un jugador en el mundo que sea capaz de influir tanto en lo defensivo y en lo ofensivo como es Xavi Alonso. Yo creo que es un jugador fundamental. Yo creo que es un pilar básico sobre el que se asienta este equipo. ¿Tú tratas de influir sobre él para que se quede? Bueno, yo creo que le doy mi apoyo, haga lo que haga, pero mejor que aquí no va a estar en ningún sitio. Muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias.